Las abiertas en verano es una propuesta de la elección general de escuelas que trae mucha historia, trae muchos años. Los últimos dos la habíamos, digamos, alterado o tuvo una propuesta diferente en función de lo que la pandemia nos permitía hacer. Tuvo un corte muy pedagógico el año pasado, pero este año volvimos a la propuesta recreativa, de diversión, de encuentro, de recreación, de deporte, de espejos de agua. Así que estamos, la verdad que te decía hoy más temprano que había recorrido la región y que estaban muy contentos todos de la propuesta 2023. Más o menos, ¿cuántos establecimientos están abocados a esta tarea? Tenemos 30 servicios educativos en toda la región, con una matrícula de más de 2.000 alumnos. ¿Con qué particularidad, Mariano? Escuela abierta en verano permite la inscripción de los alumnos. En todo el tiempo que dure la escuela, del 2 de enero al 27 de enero. Así que día a día vamos trabajando, si es que se incrementan más alumnos, se disponen de más docentes, más profes de educación física, también el tema de los guardavidas. Así que es muy dinámico. Y las sedes están distribuidas en los distritos más chicos del interior, uno por cada localidad pequeña. Y en Bahía Blanca, estratégicamente, en seis sedes, donde hay servicio alimentario escolar, y bueno, una serie de condiciones que son escuelas tradicionales en escuelas de verano. ¿Ahí en el centro o están alejados en la periferia? Lo tenemos generalmente distribuido más hacia las afueras de la ciudad. Tenemos escuelas 8, 21, 36, 70, 35 y 72. Mencionabas espejo de agua, ¿lo llevan a piletas? Sí, tenemos acuerdos con natatorios, como por ejemplo Maldonado, Parque Ilios, no me sale otro, Parque Independencia. Así que hay diferentes lugares que permiten que nuestros estudiantes puedan recurrir todos los días o cada vez que sea posible a las piletas. Esta es una propuesta que gusta mucho y que hace muy bien. 27 de enero termina, 27 de enero, 28, 29, fin de semana, y luego ya iniciamos las actividades en algunos servicios educativos. Para el 13 de febrero, tenemos todo el personal, los que tienen 40 años de licencia, está trabajando ya en lo que marca el calendario 2023. ¿Una satisfacción este tipo de programas? Sí, la verdad que es una satisfacción para todos los que participan de la escuela de verano. Tiene dos grandes características. La primera, la diversión, el compartir el juego y pasarla bien, como decíamos oportunamente, que tanto bien hace a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos. Y los colegas que se suman a la propuesta de verano, sabemos que han trabajado todo el año, que le ponen el hombro también en el mes de enero, que es una propuesta del estado presente los 12 meses del año, los 12 meses del calendario, permite que nuestra escuela llegue a todos nuestros estudiantes. Así que para mí, personalmente, es una alegría. Ya te digo, si tuviera que definir con una palabra las cinco fotos de mis cinco distritos, es alegría, sí. Hay mucha cara de felicidad.